un combate a muerte un combate terrible que va es un combate a muerte Daniel es a muerte es a muerte que no se van a matar si, a muerte que si ha venido el gobernador bueno, el gobernador tiene que ser un sitio privilegiado que raro, político que queréis él va a combatar los fuegos ¿vale? gladiatorios y vosotros, él me dirá vuestra opinión si luego el el vencedor en este caso, o el perdedor vosotros decidiréis si merece morir o vivir, darle otra postura aquí os voy a presentar a un retiario una categoría ligera donde podéis ver utiliza una red el pescador le llamaba normalmente eran de rostro muy favorecido por eso es el único de los gobernadores que no lleva galea que sería el casco esto se llama galea y aquí lleva el galeno protección lateral con deposición de ataque aquí veis que se cubre prácticamente y lucha siempre contra un tipo acorrazado que sería el secutor que utiliza una gladius larga gladius es la palabra gladius de ahí viene la palabra gladiador la palabra gladiador viene quien porta ese arma en un anfiteatro es llamado gladiador por eso viene la palabra de gladius gladiador el cliente de tres puntas utiliza un arma auxiliar por si pierde su la vuelta que vean todos vale utiliza una daga y utiliza el cliente si pierde su arma principal tendría un arma auxiliar no lleva ninguna protección nada más siempre luchaba contra categorías muy acorazadas fijaros este casco que luego lo podéis ver y tocar no poner porque no lo aconsejo pero veis que es un poco claustrofóbico solo dos orificios ni nada de rejilla de respiración ni nada luchar aquí durante 8 o 9 minutos perdón combate contra un tipo que tiene un arma de 3 metros es muy muy complicado pero él está adentrado para aguantar eso ¿verdad? su nombre el retiario se llama buco y el secutor tiene un nombre volubra es su nombre y llevan ya una temporada y media unos 8 minutos con nosotros y la verdad es que le han aportado siempre ustedes la palma de la victoria que era el premio venecedora a sus combates el vallador ha batido si encima se le da una opción de vida para él es el mejor trofeo que haya perdido pero sigue viviendo quiere decir que ha dado un buen ejemplo aquí tenéis el origen que os he dicho antes giraros aquí tenéis una diferencia de 450 años el origen de la gladiatura y el declive fijaros las diferencias yo mido unos 76 fijaros la diferencia de tipo contra otro muy ligero acorazado con su escudo pero su ataque con casco abierto galia como siempre hemos dicho y es un tipo que siempre va a intentar buscarle los puntos débiles que son pocos su peso normal con la equipación que lleva está aproximadamente sobre 140 kilos vale entonces se mueve poco es una fortaleza miradlo es una fortaleza que él va a intentar buscar los huecos de ese combate para derribarlo sobre todo derribarlo que era el peor enemigo de él el derribo derribar a este tipo era lo más costoso pero también en el suelo era complicado levantarse y su fatiga iba a continuar entonces sin más vamos magistrados vamos a ofrecer el primer espectáculo de ellos primer combate el cruperario contra el sanita que comiencen los juegos ¿de acuerdo? que comiencen retiraos vosotros magistrados unas palabras a estos ciudadanos o se las merecen o no uuuh fuera uuuh 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 bueno pues sin más bueno ellos necesitan el aliento y su aliento son ustedes el ánimo ¿vale? es importante ahora vamos a empezar en serio es una reclación ellos dos se van a dar bien se calientan bien por lo tanto con vuestro apoyo será especial para ellos ¿vale? sin más vamos au paleti vamos lucha 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 su aliento buen rato pero comienzo el ojo la miro la miro uuuuh aux y huuuuuh vavooos ¡Ha dicho no se quede tu madre! Se ha tirado, está objetada. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!